...y en Perú no pasa eso, lo que quiero decir es que no, no, tenemos seguridad, la seguridad individual, una cosa que sí nos hizo mucho daño fue en la época terrorista que en el mundo salió una noticia horrible, porque era que seis voluntarios que habían venido a un instituto tipo Valle Grande pero en Guaral, japoneses, jóvenes de 20 años, que venían de voluntarios, o sea, no estaban cobrando, que venían a ayudar en temas agrícolas en Guaral, sendero luminoso, cortos, ¿no? Entonces esa noticia fue fatal, fatal, porque salir al mundo, la noticia, han matado a seis criaturas, ¿no? Desde 18, 19, 20 años, ¿no? Voluntarios, japoneses que están yendo a ayudar a las zonas pobres en Perú, en Guaral, eso es la vuelta del mundo que se nos pone como trabajos, ¿no? Esa era la falta de seguridad, están mirándoles guararinos, camaradas, no sé, ¿no? Pero no, pues si tienen alguna duda, pues vamos a la comentar, ¿no? Porque estoy narrando lo que realmente es el ambiente necesario para que haya inversión, es eso, es esto, que estoy narrando, si no hay esto, olvídense, no hay billete, entonces ustedes tienen proyectos, pero no tienen dinero, igual que yo, hay que buscar billete para hacer mis ideas, los que son técnicos, igual que yo, entonces todos necesitamos buscar inversión, la inversión la pueden hacer con su plata, pero no alcanza, siempre el ser humano quiere más, ¿no? Nunca más, más, crecer, crecer, eso es lo normal para los seres humanos, más sin empresarios. Marco legal específico, favorable y simple igual, ¿no? Perú tiene un marco legal, felizmente, tenemos copiado el marco legal a Chile, a México, a Inglaterra, ya más o menos 22 años con un marco legal muy estable, ¿no? Internacional, como está en la ley internacional, que fue en la época de Fujimori, ¿no? Fujimori nunca empezó a ser presidente, Fujimori ha sido presidente de pura casualidad, ¿no? Porque no estaba en la época, no aparecía, o sea, dos meses antes de la elección, Fujimori tenía dos por ciento, y de repente comienza a subir el chino, cuatro, ocho, diez, doce, y pasa una vuelta, ¿no? Ustedes no habían nacido, pero pueden verlo ahí en Google, en YouTube, ¿cómo es el chino este? Con su tractor, sin nada de publicidad, ¿no? La gente no lo va a... o sea, vean un click, vean un click, como el chino, que después termina pésimo, ¿no? Termina con todo un abarracho del gobierno final, los últimos cuatro años fueron metastrosos, ¿no? Corrupción, muerte, y todo lo que era, pero los primeros años, como no tenían programa de gobierno, no tenían nada, ¿no? ¿Qué cosa hizo? Fue al Banco Mundial, fue al... Naciones Unidas, y le dijo, señores, ayúdenme, yo no sé qué diablo voy a hacer acá. Entonces, imagínense técnicos, el Banco Mundial para hacer un modelo de desarrollo internacional, le dijeron un poquito, vamos a hacer el modelo de desarrollo que le están presentando a Gustavo, ¿qué es lo que se llama Chile? Chile está, pues, nos lleva 20 años de desarrollo, ¿no? Los estándares chilenos de bienestar, ¿ok? Como Europa, de Europa antes de la crisis. Chile ahorita está... no, o sea... Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de qué modelo tienen allá, y es un modelo que Perú ha copiado y ha mejorado, porque Perú es muchísimo más rico que Chile, o sea, le damos de alma. Le damos de alma, ¿eh? El fútbol, no. Pero... La resta cosa, sí. Vamos a ver todo lo que se... Les interesa más a ustedes también que piensen en el sistema agrícola, va a estarle bastante tiempo eso. Entonces, bueno, son cuatro condiciones, ¿no? Democracia, que lleva a que haya instituciones también muy importantes, que haya el Banco Central de Arcel, que haya registro público, por ejemplo. Que el registro público funcione, es clave. En el sistema de registro público, aquí rápido, se puede registrar propiedad, clave. Imagínense que vayan al África, y encuentren que quieren invertir en África, y hay una guerra, pues, civil entre dos tribus que se están matando, ¿no? Entonces, vieron los tribus que se comen a la otra, ¿no? Y se comen al registrador también. Y se quema el registro público. Entonces, es que yo lo... En este terreno, sí, pero no hay registro público. Ya lo quemaron ayer. Y yo había comprado este terreno, sí, pero no hay registro público. Y el registrador también se lo ha comido ayer. Yo estoy exagerando el mundo, ¿no? Pero para que me capten la importancia del registro público. ¿Qué negocio van a hacer si no hay un registro público? O un notario. Para aceptar la escritura pública. O sea, ayer la tribu 1 se comió al notario, trató al notario del tribu 2. ¿Qué negocio van a hacer, pues? ¿Entiendes? O sea, Perú tiene la estructura para hacer negocios, ¿no? O sea, tenemos registros públicos, tenemos notarios, tenemos instituciones, Banco Central, Banco Nación, Banco de Caminas, El PYME, Cámara Rurales, Policía Nacional. Con todas las cosas que pueden decir la policía de la ley, pero... Ahí está la policía de la ley. Ya, ahí está. No es muy perfecta que llegamos, pero... Hay que pelear. Hay que hacerla perfecta. Una forma sería, por ejemplo, que el policía estudie 5 años, ¿no? Porque estudia un añito y espalga las armas. Hay mucho choro ahí, ¿no? Que estudia un año y dice, bueno, gracias todavía, ¿no? ¿No? O nueve meses, ¿sabes? El Chile es 5 años, ¿no? Un, carabinero. ¡EódLooks! Hay que empezar a cambiar.